Hola que tal espero que se encuentren muy bien integrantes de la magia del bordado les voy a dar a conocer el proyecto número 34 correspondiente al mes de enero imágenes a trabajar van a ser roscas la clásica rosca que nosotros los mexicanos conocemos como rosca de reyes esa va a ser una de las imágenes a abordar también vamos a abordar los reyes bueno aquí tengo solamente unas cuantas imágenes estos son los reyes los tres reyes que vamos a abordar quienes tengan sus reyes manos a la obra hadas vamos a trabajar hadas creo que la imagen que yo tengo es la misma pero en diferentes posiciones está bueno aquí me apareció esta otra una hada chiquita que está durmiendo esta otra que es la misma que les digo que es la misma pero en diferentes posiciones y esta otra hay muchos tipos de hadas las que ustedes tengan van a abordar su hada y en esta ocasión vamos a abordar las niñas flor en esta ocasión me va a tocar o vamos a iniciar con la niña alcatraz aquí tengo la niña alcatraz y nuestra para ya terminar bueno todavía nos faltan terminar las niñas fruta le va a tocar a la niña mango no es cierto la mango ya la hicimos va a tocar la niña durazno yo ya que empecé con la niña durazno estas son las imágenes que vamos a bordar ya saben que la entrega son los días 12 va a ser el 12 de enero hasta la media noche en el proyecto 33 yo me equivoqué y les dije que era un mes antes pero ustedes ya saben que en cada proyecto que en el mes que vamos a trabajar es el día 12 de en este caso 12 de enero hasta la media noche les vuelvo a recordar que procuren que su labor las planchen y si no pueden plancharlas hagan lo que luego yo hago por falta de tiempo las dejo aquí ah y aquí tengo otra hada que yo me quedé a medias la vez anterior voy a tratar voy a tratar voy a tratar voy a terminarla para meterla en este proyecto número 34 me falta poco bueno les decía que procuren que sus labores las planchen y si no pueden plancharlas hagan lo que luego yo hago por falta de tiempo las dejo aquí no las no las quito del bastidor y les tomo la foto para que se vean así bien estiradas y ya no tengan la necesidad de plancharla déjenla así así en su bastidor y una vez más les vuelvo a recordar cuando las editen a quienes aún no saben editar las que apenas empiezan a editar no le pongan su anuncio si no saben editar con un papelito se los he comentado un papel pequeño pongan sus datos y los del grupo un papelito chiquito aquí así abarcando parte de su bordado no todo su bordado una pequeña parte que abarque su bordado para evitar que alguna por ahí distraída baje su su bordado y se adueñe de él porque ha pasado yo les digo que abarque un poquito de su bordado para evitar esa esa distracción de esa personita y se adueñe de su bordado pero tampoco que pongan su papelote papelote tapando su bordado yo lo que quiero es que luzca el bordado de ustedes no su edición ni su papel con su letra que a veces es una letra preciosa pero aquí no se trata de lucir su letra hermosa ni la edición ni sus luego le ponen ustedes figuritas de la misma edición una por aquí otra por acá y ya no luce tanto su bordado sino las figuritas que le ponen lo que se trata de aquí es que ustedes luzcan su bonito bordado no las figuritas que bajan de sus ediciones bueno creo que por esa parte es todo que que también no luego le quitan el bastidor y su labor de veras parece se los he comentado y en otra ocasión que parece que hacen su su bordado todo arrugado como chicharrón no se duermen con él no se ay se ve tan feo ese esta servilleta terminada toda arrugada tal pareciera que lo hacen a propósito para darle mal aspecto al grupo pero recuerden no es al grupo es a ustedes mismas porque esa labor tan fea tan arrugada habla mal de ustedes no tanto del grupo sino de quien le está presentando y creo que eso es todo por mi parte bienvenidas a las nuevas integrantes a este grupo y las invito a que lean el reglamento es bien importante que lean el reglamento y que lo lleven a cabo sobre todo que ya lo leyeron que lo lleven a cabo se les ha dicho una y otra vez que lo lean también a las integrantes que ya tienen tiempo vuelvan a leer ese reglamento porque a veces no lo cumple y una como administradora lee pijas anthony luego cuando ven ciertas anomalías en sus bordados no las suben a los álbumes correspondientes y ahí vienen los reclamos por parte de ustedes pero ellas como administradoras están cumpliendo con las reglas del reglamento bueno eso es todo ya saben que tienen que hasta el 12 de enero para entregarse un proyecto número 34 muchas gracias a quienes si cumplen con este reglamento y llevan a cabo sus proyectos como debe de ser que cumplen con la edición del grupo digo con la edición para su proyecto lo entregan como debe de ser muchas gracias felicidades a quienes cumplen con todo y que hermosos trabajos están entregando me siento bien bien orgullosa de todas ustedes y todos ustedes también porque tenemos caballeros en el grupo muchas gracias y nos vemos en el proyecto 35 y yo les mando muchos besitos